Ante la mentalidad de personas que se creen que son propietarias de la salvación, hoy el Señor Jesús en el Evangelio, después de haber dicho que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, y haber dicho de cómo hay extranjeros que han sido beneficiados con el favor de Dios, porque el amor de Dios es universal. Querían arrojar a Jesús a un despeñadero montados en cólera. ¿Quiénes son aquellos que reciben la salvación de Dios y que reciben su favor? Son aquellas personas que se abren en su interior, en su corazón, y dejan que Dios haga su obra. El problema es que a veces uno se cree muy seguro en lo que llama práctica de la fe y persona piadosa, cuando en realidad no se es persona piadosa, ni buena, ni santa. ¿Por qué? Porque se cierra al amor de Dios, cerrándose a los hermanos, especialmente a aquellos que no considera como suyos. Dios bendice y Dios protege a todas aquellas personas que son humildes en su corazón y que se abren al don suyo y al don de las otras personas.